Tanta gente que vio como su padre pegaba a su madre, ahora pegan a sus esposas. ¡Qué barbaridad! Eso la Biblia lo llama tinieblas. Tanta gente que vio a sus padres fumar, tanta gente que vio a sus padres ser iracundos, tanta gente que vio a sus padres en desorden sexual, ¡santo Dios! Ellos lo ven como algo normal y es lo que ellos viven. Porque hay una realidad generacional, hay una afección generacional. Ahora, hay una buena noticia. La Biblia dice que la unción pudre el yugo, pudre el yugo, es decir, lo desmorona, lo deshace. De tal manera que cuando tú estás bajo la unción de Dios, hay un momento que tú notas que el diablo quiere llevarte para allá y tú dices, ¡guay, ya no puede! Tú ya empiezas a tomar decisiones sin que el de la capa roja te maneje como él quiere.